Hoy se viene... Nueva serie Se viene nueva serie Cuidado con la duel abecedario Es una serie bastante original Creo que no la ha hecho nadie Nadie que se llame Warchi por lo menos Pero como Tampoco tenía nada que jugar Pues Vamos a hacer la serie La pregunta es ¿Desde arriba o desde abajo? Es que desde arriba Está Artio Bastante cerca No sé si es el número 20 o qué es Pero está bastante cerca No sé si me interesa Lo que pasa es que desde abajo Hay una de mierda estratosférica Yujuan Yemoja, Chintián Tierra O sea, uff Creo que la voy a hacer desde arriba Creo que la voy a hacer desde arriba Porque si no Vamos a tener un problema Un problema en la cabeza Vamos a tener Bueno, a ver qué tal el matchup Contra una nubis No creo que sea el mejor matchup del mundo Pero bueno, supongo que He visto peores Al menos le puedo cortar el 1 y tal Le puedo darsear bien el 3 y la ulti O sea, el 2 y la ulti Pero Así que No vamos mal En turn y un vídeo Lo entendí bien Vas a dejar de subir vídeo diario Porque se va el saludito Si es así ¿A partir de cuándo? Mañana ya este vídeo Lo tenéis O sea, lo voy a tener que editar yo Y todo el rayo Que no es que sea muy complicado Simplemente que es un coñazo Pues me lo tengo que descargar Lo tengo que editar Lo tengo que renderizar Lo tengo que subir No sé qué Y como llevo 5 putos años Sin hacer eso Pues Voy a tener que aprender de cero prácticamente Así que espero Espero tenerlo para mañana Listo Si no, pues Ha pasado Y vídeo diario Bueno, ya veremos O sea, vídeo diario Si Lo que no sé Es cuántos vídeos No sé cuántos vídeos Ha estado subiendo saluditos Al día No sé si 2, 3 Los que sean Voy a matar a este tío Y Yo subiré los que pueda Tampoco voy a subir 5 vídeos al día Pero Intentaré subir mínimo 1 O sea, mínimo 1 Va a haber prácticamente Todos los días Y ya veré si puedo subir 2 Ya depende de De cómo me vea Solito ya da 5 años No, pero es que Era muy fácil Cogías Hostia, este tiene mucha vida Cuando lo hacía yo desde Twitch Cogías el resubido Solo tenías que ir a Al editor de Twitch Y ponías Desde esta parte A esta parte Se corta Y lo exportaba Directamente a Youtube ¿Sabes? O sea, era súper fácil hacerlo Y ahora pues No sé cómo será La verdad Más que nada Porque estoy en kick Así que Supongo que me tendré Que descargar el bot entero Y a partir de ahí Ya cortar Cortar todos los Todos los games Que yo quiera y tal Lo que pasa es que bueno Va a ser un poco coñazo ¿No? En fin Full throw bomb ya Poti Es que estoy pensando En los picks de mierda Que me van a tocar jugar Y me está dando Un chungo La verdad Me está dando Un puto chungo He tirado la ulti Y la he fallado Pero bueno No pillado la kill Lo malo es que no le he gastado La suya Y ahora sin yo ulti Voy a tener que pillarme Supongo que me pillaré el pestil No me gusta el genji Con aquiles Vamos a pillarnos el pestil Al uno Aunque sea Aguantar Los dos segundos Del stun Pero bueno No le saco mucho tampoco Para llevar dos kills Y dos buffos Supongo que las midcams Se las habrá hecho él A ver si no me ultea Vale bien Supongo que lo mataré aquí A ver si el tío va a estar ulti Vale perfecto No lo quiero matar del tirón Para que tenga esperanzas Ya sí que va a estar la ulti Ahora estoy bastante safe No sé si puedo invadir ese blue Maybe Me puse ahora aquí Sin tirar nada Y voy para allá No sé si el tío Está ya ready ahí Se le va a hacer Saqué AFK Joder Empezamos bien la serie Bicho Estaba esperando Pero es play 2 Maybe A ver Deja que chequee un momentillo Y AFK Genial Empezamos bien la serie Supongo que la juntaré Con la partida de Amusen Que es el siguiente Porque La Amusen también tiene pinta Que van a ser dos minutos Así que nada Ya no puedo decir corte aquí Saludito Tío Que putada A ver que tal Este matcha contra Thanatos Que por cierto Es Agni No Amusen Me equivoqué Es la partida del Aquiles Pero bueno Supongo que las veréis juntas Así que No importa mucho A ver Igual Si la partida esta Dura media hora Que lo dudo bastante Creo que la vamos a ganar Bastante rápido Porque es un Thanatos de mierda Eh Pues entonces no Entonces la juntaré con Bueno Si no La estoy juntando las dos Porque es la primera Y ya está Así que no tengo No tengo otra manera Pero bueno Que Supongo que le ganaremos Relativamente pronto Está empezando en el raid Creo Vale bien Shell Está muerto el tío Yo creo Vale Ha jugado como el culo La primera wave Y luego se me ha puesto A yukear Como si fuera la SPL Tío Que locura Bicho He linkado en la boca Ahora Supongo que lo mataré A mi falta me hace Bueno Por lo que sea He decidido meterse Tienesme la salpa Que no me mate Porque si no me mata Subir al 5 aquí Y a correr Como un cabrón Ahora si Pensaba que los arqueros Eso me iban a putear Vale bien Bueno No ha sido la kill La kill más clean De la historia Pero bueno Me sirve Nos llevamos la first Pero nos vamos a matar A dos por detrás Vamos a hacer El breastplate ahora Y luego me haré El divine Pero bueno Yo creo que En cuanto pillemos El breastplate Ya le ganaré La partida No sé si sale La defensa De segundo Pero bueno Está subiéndose El 3 O qué coño Vale En dos minutos Hemos ganado la partida Estaba claro Que con estos Pigs Ops Ops entre comillas Íbamos a ganar Relativamente rápido Y más contra Pigs de mierda Como Tannatos Pero bueno Mientras no se rinda Tampoco Que hice tortugo Pocoquear aquí Y ahora sale la ulti No tira ulti Más bien No le da tiempo Vamos a pokear Un poquillo más La torre No sé si va a hitearme Un poquillo aquí A que el tío Me venga con Con la ulti Pensaba que aguantaría La verdad Una puta Una puta Hacer esto Y vamos a ignorar La wave ahora Para ir al Para ir al red Supongo que me aviso Pero bueno Tendrá a Shell Ya A ver Shell Oye ¿Y mi pasiva qué? Porque no ha funcionado Tío ¿No lo tenía o qué? Bueno Llamamos la kill La kill free No sé Sublu si está Si se la ha hecho antes No me he fijado La verdad No, mira Se pensaba Que se la había robado O algo Vale, bien Vamos a pillar Esto también Vale, bien Oye Mi pasiva Porque no quita Una mierda Tío ¿Qué coño Tío? Hostia Tiene que ser durísimo Cabrón Morirte cinco veces Contra un puto Agni En early En fin Free torre ¿Le da la F6 o no? Ahora lo descubriremos Tiene toda la pinta La verdad es que tiene toda la pinta ¿Ah, no? Oh, fuck Va, pues sí Hostia Empezamos bien Empezamos bien la serie Empezamos bien la serie Dos bonus tracks juntitos Y al siguiente D ¿Qué es lo que m